En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Son las siete de la mañana, veintiún minutos, siete veintiuno. Por estos días, definitivamente, el tema para los ciudadanos en Colombia es el pago de los impuestos, el ponerse al día con el pago de impuestos, todo lo que tiene que ver con esta situación. Hablábamos hace unos momentos con precisamente la secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, que nos contaba que hasta mañana hay plazo con el diez por ciento de descuento para el caso de plazo de pago de vehículos. Impuesto de vehículos. Impuesto de los vehículos. Vamos ahora al tema local y tiene que ver con la ampliación del plazo para los pagos de impuestos en el municipio de La Mesa. Estamos en comunicación con el secretario de Hacienda del municipio, el señor Hermes Caviedes. Don Hermes, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, señor Javier. Un saludo muy cordial para usted, para Juliet, para su mesa de trabajo y para toda la audiencia de Cristalina. ¿Qué nos puede usted contar sobre la ampliación precisamente de los pagos para impuestos en el municipio? Sí, el alcalde municipal, pues en vista de toda la situación por la que atraviesa el país, el mundo y obviamente el municipio de La Mesa, y pensando en poder brindar mayores oportunidades a todos nuestros contribuyentes, tomó la decisión de ampliar el plazo para el pago de los impuestos con descuento. Entonces esto es que vamos hasta el 31 de octubre con el 20% de descuento en el pago del impuesto predial y con un 6% en el pago del impuesto de industria y comercio. Esto obviamente, como ya lo dije, pensando en darle mayores facilidades a nuestros contribuyentes y también por aquello de ser un poco equitativos y para empatar con el decreto 678 del gobierno nacional. Sí. ¿Qué canales están o pueden usar los contribuyentes para hacer los pagos? Estamos ahorita, pues obviamente, trabajando presencialmente en la tesorería y ahí estamos atendiendo personalmente a las personas que quieran estar. Sin embargo, nuestra recomendación y lo que hemos siempre hecho, tenemos todos los canales virtuales para que la gente pueda acceder a su liquidación sin necesidad de salir de su casa. Esto quiere decir que por la página de la alcaldía, el contribuyente ingresa, ahí en la página de la alcaldía hay un link que dice, liquida aquí su impuesto predial, le da pica ahí y lo lleva directamente al liquidador de impuesto predial con sus datos personales, hace su liquidación, genera recibo y lo puede pagar desde ahí, desde su casa por botón PC o si no tiene esa facilidad o no tiene una cuenta, entonces lo imprime y puede llevarlo a cualquier entidad bancaria del municipio y realizar el pago. Señor Hermes, ¿esto quiere decir entonces que se amplía el plazo? Está estipulado hasta el 30 de junio, quienes no tuvieron la posibilidad de pagar, entonces tendrán la posibilidad de hacerlo hasta el 30 de octubre. ¿Esto aplica también para el impuesto de industria y comercio? Sí, Julián, vamos hasta el 31 de octubre para el impuesto predial y para el impuesto de industria y comercio. Esto es independiente. Entonces es una gran oportunidad. Sí, esto es para quienes están al día con los impuestos y pues tienen pendiente solamente el pago del año inmediatamente anterior. ¿Quiénes deben años anteriores ya aplica otro decreto y otro, digamos, otras posibilidades y otros beneficios? Sí, Julián, en este momento el municipio de La Mesa dio aplicabilidad y adoptó el decreto 678 del gobierno nacional. Esta es una oportunidad única para todas las personas que se encuentran en mora en el pago de sus impuestos y sus obligaciones. Esto es que tenemos la rebaja total de todos los intereses y únicamente paga el 80% del capital. Traducido en otras palabras es que le vamos a hacer también descuento el 20% al capital a todos los deudores morosos. Esto aplica no solo para predial, también para industria y comercio, para agruendamientos y algo muy importante para los deudores de comparendos. Hay muchísimas personas a las que les han sacado comparendos que no han cancelado y esta es la oportunidad inmejorable para que se pongan al día con esas obligaciones. Y ahí sí, como dice el dicho, esta es una oportunidad grandísima y estoy seguro que no va a volver así en esas condiciones en que está ahorita. Entonces el llamado es a toda la comunidad, a todas las personas que se encuentran en mora en sus pagos de sus obligaciones para que aprovechen esta gran oportunidad. Vamos hasta el 31 de octubre con esta promoción para que la gente aproveche y se ponga totalmente al día en sus obligaciones y además, obvio, ayuda al municipio a cumplir con sus metas, con sus proyectos y a mejorar la calidad de vida de los mesunas. Claro, señor Hermes, porque como usted lo dice, esta es una única oportunidad. Casi siempre cuando hacían estas condonaciones por parte del gobierno nacional, lo que hacían era descontar o darle la posibilidad a las personas de pagar, descontándole los intereses moratorios. Pero aquí estamos hablando también de que van a ser unos descuentos sobre el capital, que esto nunca se había dado. Sí, claro. O sea, lo que había venido en otros épocos anteriores era una hueva baja de parte de los intereses. Ni siquiera, nunca habían tenido la oportunidad de rebajar el 100% de los intereses. En esta ocasión se está rebajando el 100% de los intereses y fuera de eso sobre el capital, le estamos descontando un 20%. Entonces, esto es una oportunidad única. Yo pienso que es para que todas las personas que se encuentran en mora aprovechen. También estamos dando la posibilidad de que pague por cuotas antes del plazo establecido. O sea, estamos dando un poco a nombre de oportunidades para que la gente se nos ponga al día en todas sus deudas con el municipio. ¿Eso aplica para impuesto predial, para industria y comercio? ¿Para qué otros sectores? Para abendamiento de las personas de la plaza de mercado. Para, y como lo dije, para las personas que deben comparendos. Estos comparendos que sacan por convivencia a la policía. Hay muchísimas personas. Yo le diría que nosotros tenemos en este momento cerca de unas 800, más de mil personas que han tenido comparendos en el transcurso de años anteriores. Que los deben y que esta es una oportunidad grandísima para que se pongan al día con esas obligaciones. Sí, frente a ese tema, pues obviamente sé que no depende mucho de usted, doctor Hermes Caviedes, secretario de Hacienda de la Mesa. Que incluso a veces son directrices nacionales. Pero, por ejemplo, había una discusión en la cual participé hace unos días. Porque una persona que tiene unas deudas precisamente con comparendos decía. Yo me espero porque por lo menos en dos años nos rebajan todos los intereses y nos hacen descuento en capital y termino pagando menos de lo que me pusieron el comparendo. Eso termina afectando obviamente las finanzas, pero también es un mal ejemplo para las personas que son cumplidas. Sí, digamos que yo soy de las personas también que no estoy mucho de acuerdo con ese tema. Porque eso es venir a castigar a los que han sido cumplidos y premiar a los incumplidos. Pero ya la situación está. Ya los que no pagaron ahí están ya. Ya son morosos. Y si esta oportunidad se da, está... ¿Drásticas las medidas por parte del gobierno nacional para quienes no se acojan a este beneficio? Sí, claro, claro, Julián. Y no solo el gobierno nacional. Nosotros estamos también convencidos de que terminados los plazos que dio el decreto nacional. Y si la gente no se puso al día y no aprovechó, nosotros vamos a empezar unos procesos muy fuertes. Porque no le vemos voluntad de pago al contribuyente. Y si usted no le ve voluntad de pago, es porque obviamente hay que tomar otras acciones. Y ya vendrán otra clase de acciones que van a perjudicar. Ahí sí, en muy grande forma, las finanzas de esos morosos. Y ya no tenemos opción de bajarle nada. Entonces, este es el llamado a que se acerquen. Mire, si tienen alguna inquietud, acérquense a la Secretaría de Hacienda. Yo con el mayor gusto los estamos atendiendo. Les estamos dando todas las facilidades. Había y por haber. Para que entre los plazos establecidos se pongan al día. Así sea por cuotas, por abonos, por mofea. Pero que se pongan al día antes de la fecha establecida. Y se acojan a los beneficios que está dando en este momento el gobierno nacional. Y obviamente la administración municipal encabeza el doctor Humberto, que también acogió este decreto por este decreto nacional. Y lo estamos dando a aplicabilidad inmediata. Sí, nos dice un oyente precisamente que por favor permitan pagar por cuotas en impuesto. Sí, claro, Jimmy. Esto no solo también para los morosos. También para los que solo ven la vigencia 2020. Pero que obviamente su impuesto es de pronto un poco alto. Estamos dando la oportunidad de que paguen por cuotas, por abonos. Pero siempre en su desplazo establecido. O sea, hasta el 31 de octubre usted puede ir a decir. Yo abono hoy, tengo 200 mil los abonos. Después tengo 500 o lo que sea. Y antes del 31 de octubre. Que usted pueda pagar el total de su impuesto. Lo estamos haciendo. Estamos dando la posibilidad de que sea por abonos. Para que la... Yo sé que la situación está muy difícil. Y que la gente de pronto vaya a sacar a un millón o dos millones. O lo que vale su impuesto no puede. Pero sí nos puede ir abonando. Y hasta el 31 de octubre iba a ser el último abono. Y que ahora el día con su impuesto. Sí. Don Hermes. ¿A qué correo se puede dirigir la persona? ¿Cómo puede? Pues con un número telefónico. No sé. ¿Cómo hace la persona para saber? ¿Cuál es actualmente el dinero que está debiendo por cuenta de impuesto predial? ¿Cuánto tiene que pagar? Mire, tenemos varias opciones. Como ya lo dije, por la página puede consultarlo. Si entra por la página... Sí, pero es que hay muchas personas que no tienen internet. Disculpe, lo interrumpo. Claro. Hay muchas personas que no tienen internet. Sí, claro. Ese es... Es que iba para allá. Ese es uno de los canales. Ahí le sale su liquidación ya con aplicabilidad de todos los descuentos que están establecidos. Si usted no tiene internet, obvio, nos puede... Se puede comunicar al correo... Tesorería, arroba la mesa. Vaya al centro, cundinamarca.gov.co. O a los teléfonos que están en la página. O, y si crees, directamente al mismo personal. Yo creo que en mayor de los gustos los estoy atendiendo, hay 300-351-9202. 300-351-9202. Nos pone el doctor Hermes Cavidez a consideración y a disponibilidad de nuestros oyentes, entonces, para que se puedan, obviamente, las personas que no tienen acceso a internet, saber un poco más de cómo está su situación frente a la Secretaría de Hacienda del municipio de la mesa. Doctor Hermes, ha sido usted muy amable por atendernos. Le deseamos éxitos en este trabajo que no ha sido sencillo, no ha sido fácil por cuenta del COVID. Y ojalá, pues, entendamos que aquí todos ponemos y que de los pagos de impuestos se define también el futuro del municipio en cuanto a renta se refiere. Sí, el llamado es a que yo sé que la situación está muy difícil, pero que tenemos que hacer el esfuerzo todos y que con sus aportes, sus tributos, obviamente, haremos los proyectos del gobierno municipal para mejorar la calidad de vida de toda la población de la mesa. Esperamos la colaboración de todos ustedes. Cualquier inquietud, con el mayor de los gustos, en la oficina de Secretaría de Hacienda Ocasiovería los atendemos físicamente. Si quieren ir presencialmente con el mayor de los gustos, por teléfono, por internet, como lo quieran, nosotros estamos abriendo todos los canales para que los contribuyentes accedan a toda la información y todos los beneficios que estamos dando para ponerse en el día con sus impuestos. Muchas gracias, Jimmy, por su espacio y a toda la comunidad. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Disculpe, una última pregunta. ¿En qué horario se están atendiendo físicamente? Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Sí, que la gente vaya con todos los protocolos de seguridad. Sí, sí, obvio. Y allá también estamos en el ingreso con todos los protocolos. Únicamente dos personas dentro de la oficina, los demás guardando su espacio y todo. Estamos con todos los protocolos, pero estamos dando la oportunidad de que la gente presencialmente pueda acceder a toda la información que requiere. Pues, doctor Hermes Caviedes, de nuevo, muchas gracias. Éxitos, un gran día. Muchas gracias a usted, Jimmy, un abrazo para todos. Bien, pues ahí está, es el doctor Hermes Caviedes, que estaba con nosotros, el secretario de Hacienda del municipio de La Mesa, hablándonos entonces sobre todo este tema de pagos de impuestos. Interesante saber que todos los canales están disponibles para la atención al público. Está la página web, igualmente está el teléfono propio, el personal, trescientos tres cincuenta y uno noventa y dos cero dos. Y hay atención al público desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. Ahí en la oficina donde se les entregará también todos los datos que sean solicitados por los contribuyentes. Gracias.